Hola, ¿qué tal amigos? Buen miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Héctor Corona León, quien fuera secretario del Ayuntamiento de Guanajuato Capital durante la primera administración del alcalde Alejandro Navarro, se encuentra en calidad de desaparecido. Desde este martes por la tarde, el exfuncionario municipal salió de su casa para ejercitarse y ya no regresó. Se sabe que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de recibir el reporte a las 6 de la mañana de este miércoles, activó la célula municipal de búsqueda de personas, además de que los familiares ya presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. De marzo a abril de este año, los precios de varios productos en México incrementaron en un 0.78%, mientras que la variación respecto al mes anterior fue de 0.54%. La mayoría de los productos que subieron de precio fueron de materia prima. Lo anterior de acuerdo con los resultados del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como INEGI. El jitomate y chile serrano son los productos que más incrementaron en el mes de abril de 2022. El jitomate en comparación con el mes anterior subió en un 20.23% y el chile serrano en un 25.65%. Otros productos restantes son el aguacate con un 13.94% de incremento, el huevo con 2.36% y el pollo con 2.94%. La Marcha del Orgullo en León 2022 tendrá un ingrediente más al término de ella. Se trata de un rapero imitador muy parecido a Santa Fe Clan, que cerrará en el escenario de la plaza principal en el centro de la ciudad. Hace unos momentos en redes sociales, César O'Farrell y Ricardo Gallardo, organizadores de la Marcha Pride León de Cada Año, anunciaron que el artista será el encargado de cerrar el evento el próximo 18 de junio, después de la marcha. La marcha partirá del Parque Hidalgo por Boulevard Adolfo López Mateos hasta la calle Progreso. Por ahí tomarán por Francisco Villa hasta llegar a la plaza principal. Continúen pendientes de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde vean el siguiente bloque donde hay información muy importante.